Invencible, dejamos una pregunta en el aire, la pregunta es la siguiente Artistas urbanos que deben trabajar mejor su imagen señores Entonces, arranco Ya señores, los reguetoneros colombianos Si, hay que traducir eso, si Y esta nueva ola de artistas boricua han forjado, señores Que hay que tener imagen, hay que ser bomoso Mira a Daddy Yankee, doctor, con 132 años Si Parece un niño Parece de 28 Un tal Maluma señores, con unos cuadritos Maluma, hasta a mi me gusta Entonces, señores, no da más de que pegue un disco Mira, hay un tal Raycon en Colombia Raycon Matando a ese tipo Un tal J Balvin Un tal Albertico Un tal Alofoque Oye, ahora Miren, un tal Crazy Design, o sea que Crazy Design gusta como una cosa loca No va a ser, hermano El moreno bello Él está bien Arranco, yo puedo arrancar con Crazy Design Dale, dile Hermano mío, lo quiero Crazy Design, mi hermano, te quiere Estás escuchando el programa, ellos me dijeron ahora mismo Pero mejor Yo entiendo Ajá Que Crazy Design debe de votar Aunque sea 5 o 7 libritas Él está muy fuerte Sí, sí Entonces, tú sabes que Crazy Design es un papi champú Sí Pero está muy fuerte ¿No te gusta con esa librita? Como yo Yo conocí a Crazy Design que hasta me gustó la primera vez que lo vi ¿Cómo que te gusta? Sí, sí 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 Moreno con Moreno Sí En más, yo vi a Crazy Design y yo dije Bárbaro, pero este tipo un modelo Moreno con Moreno no Mira, Melvin rajaito por todos lados Rajaito así Él se pelaba acá con ese tiempo Creo que Crazy Design debe de votar 5 o 7 libritas Para que se vea bien definido Porque él está fuerte, pero le falta Mira Fue la que él dijo aquí Que tiene más 2 años y medio Que no va a ganar Él le va a dedicar la sesión Esta es la Crazy Design Mi hermano, un abrazo Debe Crazy Design cambiar el flow Ya sé ¿Es que? Un artista que está haciendo un crossover musical Ajá Amigo mío de este programa Que está limpiando la letra Énfasis Tiene que trabajar más su imagen Bañarse con cloro Énfasis Tiene que meterse en cloro Tiene bien cloro Énfasis Entero Entero Hermano mío Entero en cloro Énfasis Y después Y ya meta el 2 Donde limpia el acero Métese ahí Entonces después Tírese un plomerito También Señor Tiene barriga el desgraciado Voy Ese enojo en la cabeza Énfasis Tengo otro Tengo otro Dale El amigo de Santiago Matías Dale El lápiz consciente El papá de Ra Tiene que botar par de librita Sí En el año que el lápiz fue a Estados Unidos ¿Qué año fue? 2013 2009 Él estaba en la libra que él debe estar Porque el lápiz es un hombre corpulento Cuando él fue en estos días, tú dices Tiene su cuerpo No, no, no La primera vez La primera vez El cuerpo del El cuerpo del no es chato Dique Él tiene un poco de músculo Si él botar esa librita que tiene de más Porque hay veces que se ponen unos proches de cuello Que no lo ayudan A sinceridad y sin tema Que lápiz sabe que no hay tema Para él, un abrazo Dime, Santiago Chelo Chazo, Liposucción Una lipo, Chelo Está cuadrado Está hablando bonito, Chelo Está cuadrado Sí, cuadrado Porque Báquero se cuida la imagen, señores No, Báquero no se cuida la imagen, señores Báquero, ¿qué pasa? Vamos con el puerto Tengo otro Tengo otro Dale el último Porque Vamos al público sin nada Tengo el mayor te echando una barriga Que no está No, no, el Alfa está bien El Alfa está bien El Alfa es como los hielos Ignacio Parece un tanquecito de 50 Buenas Cabalba, Chimbana Gracias, mi hermano La Guasacaca de la radio Somos nosotros Dale ¿Quién tiene que hacer un cambio de imagen? ¿Quién tiene que hacer un cambio de imagen? Oye, me estoy chombo Para hablar Para encontrar a la quema de Sam y Zoom No, pero venga Así que vamos a empezar En el mercado nuevo En una viniera de esa La vaina de esa Que metí a chombo Hay tres años Buenas Conmiento frío ¿Quién habla y de dónde? Jorge Brahma Jorge Brahma, Santiago Dale, Jorge Dale Punto rojo Tiene que meter Si yo creo que Ya me está el don A ver si lo hacen de nuevo Eh, punto rojo No, ayudamos Ayudamos, punto rojo Buenas Dios mío ¿Quién necesita un cambio de imagen? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? La caoba Maravilla, Freddy Dale, Maravilla El Alfa Ese pajón Así como un electropajo Ese tiene que hacer trenzo O algo así Es verdad Una trencita Hay muchos que el Alfa No se hace trenzo Es verdad Buenas Odrela ¿Quién habló de dónde? Yo digo El líder Aquí Las Américas ¿Las Américas? Tú eres deportado, güey Tienes que gustar Deportado Oye El líder Oye Para mí El que tiene que hacer eso Es el doctor Y Santiago Ey A ustedes Le están dando su cajeta Doctor El doctor ¿Qué necesita cambiarse? Bueno El doctor La cabeza y el cuerpo Otro doctor Este va a ser cirujano 809-472-4494 Buenas ¿Quién habla y de dónde? Le di un día Aquí de Herrera Herrera ¿Qué artista necesita un cambio de imagen? Bueno, énfasis Porque tienen que rebajar esta panza Una barriguita Una barriguita Una barriguita Una barriguita Una barriguita En África Buenas Yo espero que ustedes le digan a Tocicro No hay llamada Mira No, no Ahí va Muy fácil Tocicro No tiene un gimnasio personal Buenas Tiene cuarto Aló Buenas Tú sabes que nuestra gente desde Estados Unidos Me tiene loco en mi celular Dilo eso 308-2711 Ponlo en silencio Y ya Porque le gusta el protagonismo en silencio De que ya Buenas Buenas ¿Quién habla y de dónde? De Conérico, Nueva York Conérico Conérico, Nueva York Conérico, Nueva York Espérate, ayúdenlo Está cruzado Buenas Conérico, dale Trátenlo bien que viene a no encontrar Oye, que tiene que encenderse de imagen A los pocos por el lambón Gracias, Conérico Te vamos a poner la tuya Gracias, Conérico, Nueva York Trata de hacer pasaportes Que te deportan Buenas Fumando Buenas ¿Quién habla y de dónde? Mendoza de Villamella Mendoza de Villamella ¿Qué artista necesita hacer un cambio de imagen? Ellos son duros Pero son el lápiz y el fotel Que están demasiado gordos Esa dos gente Ah, pero yo lo dije, señores Está un poco gordito Eh, también Eso es sinónimo de progreso, doctor, ¿no? Está comiendo bien Hello Buenas Buenas Hello Es que la primera vez se puso en el gimnasio estaba bien Tú sabes que nuestra gente desde el interior nos puede llamar 1-809-200-4494 Totalmente gratis Buenas Es que es heavy, hombre, bueno ¿Quién habla y de dónde? Capotillo 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 Sí Dale, ¿qué artista necesita un cambio de imagen? Químico, que deje de cogerle la cadena Espérate No iba Buena Buena No iba Sin quien habla y de dónde Mi hermano, de aquí en Montemplata, estamos hablando Mira Dale No te voy a mencionar el nombre Pero te voy a gastar el hito de él Porque yo sé que ya nadie lo conoce Dale Que la dueña del drill se ponga pa' ti Más bueno que así Señores, queridos Mira Tengo aquí a Carlos en mi Instagram Arroba el doctor Nastra Carlos 04F Dice que Él cree que Joa debe ponerse a comer bien Pa' que se ponga roca Que él tiende que Joa Yo entiendo que sí Buenas Creo que Ey, ¿quién habla? Oye, anonimato Oye, oye, ¿qué o qué? Dale El de Omervin El de Omervin Sí Tranquilo Está muy relajado Dale Oye, creo que a Joa Hay que Haz una recoleta Pa' darle pal de proteína No, señores, no Buenas Qué vaina Buenas Que lo buenas ¿Quién abre y de dónde? Capotillo, yo Dale, Capotillo, yo ¿Quién necesito un de Omervin? El de Omervin Mandrake Que deje de ponerse Esos tenis de segunda base Ok Tengo aquí En mi Instagram También No voy a decir el nombre Para ayudarlo ahí Espérate, espérate Que es un tenis de segunda base De segunda Un tenis de segunda Falsificado Mira, dice aquí Que Omega Que debería de hacer cambios De ponerse De ponerse pantalón largo La gente es freca No, porque Omega No le paga Está bien Omega está bien Pero por si acaso La gente no sabe Un pantanero Que no puedo poner Un pantalón rosado Tiene cuadrito Omega ¿Va a seguir? Pero bien Omega Tú está bien Buenas Sí, pero el buzzer no Tiene la B ahí De todo ¿Quién habla y dónde? Son dos Tienen que abrir la imagen Dale ¿Quiénes? Para ambas y a los focos Que estaban viendo demasiado Gracias, mi hermano ¿Por qué? Santiago Ah, pero Santiago Tengo mi público Tu público está caqueando Están caqueando Y yo con la moña Lo bolsillo Tú sabes que mi Instagram Melvin El más votado hasta ahora Es el alfa Buenas Por la moña Buenas Me dijeron aquí Que lo que tiene que Me dice más en énfasis Que él es rico Que aprenda a ver ti Oye Pero bien De verdad El alfa Así es rico Cinco millones De cuna Cinco millones Buenas Aló Aquí lo más votado El poeta Espérate Buenas Y el alfa No entiendo Santiago ¿Tú sabes cuál es Que tiene que asesor El de Omerlin Dale El amiguito tuyo ¿Cuál? ¿Quién? Sobrita Espérate Pero señores Dejen todo el mundo tranquilo Vamos a seguir trabajando 8094724494 809-566-1117 Hello Buenas Si ¿Quién habla y de dónde? Si bueno Hablamos del gimnasio Mollero ¿Quién? No Espérate ¿Hay algún especial por ahí maestro? Una bequita ¿Hay algún especial? Hay algún especial aquí Para el pote Para mandrake Y para sin freno ¿Cuándo te lo mando para allá maestro? Mándemelo mañana Y le vamos a vingerte Un complejo Vamos a lo bueno Son malos ¿Quién habla de dónde? Maybe Y el pote Maybe Maybe Yo estoy fraco ¿Qué yo tengo que hacer? Maybe Espérate Pero quiero escoger Los consejos del oyente Dime mi hermano Usted necesita trabajar la paz Y el pote también ¿Qué va a tu llama? ¿Qué va a tu llama? De San Juan de la Maguana ¿Cómo que tú no estás oído el acento? Y la torta Del Cibao La gente del Cibao Que nos escucha Un abrazo para la gente del Cibao ¿Y San Juan que es del Cibao? ¿Quién abre de dónde? Tú estás preguntando Y tú sabes que de ahí del Cibao Villajuana Dale mi hermano Dale Villajuana Químico Ultra Mega Debe de cambiar el flow Ese flow De calle Como que no está Gracias por todo Mucho Sara Mucho Sara Buenas Mucha camisa Mucha camisa ¿Quién abre de dónde? El misterio De Boston Dale misterio De Boston ¿Quién necesita un cambio De imagen? Tóxico Con la misma pinta Todo el tiempo La misma flow La recortada Está bien No hay ningún cambio De flow Y eso es lo que le funcione No hay ningún cambio De flow No está mal Buenas ¿Quién aló? Mendoza De Villamaya De nuevo Mendoza Espérate Espérate Aquí hay una Léela tú A los ticos Que después dicen Que es de Emma Mi hermana me dijo a mí Que el Alfa Tiene que ir al gimnasio Para bajar esa barriga Pero el Alfa No tiene barriga Mi amor Emma Lo voy a decir yo ¿Y dónde va la comida Del Alfa entonces? Una funda plática Lo voy a decir yo Lo voy a decir yo Arroba Aquí dice Arroba Lo voy a decir yo Espérate No porque sin tema Arroba King Luica Dice Que el ER Que se ponga una peluca No te acuerdas Espérate 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 Yo creo que el ER Lo que debe Devolver al gimnasio Porque se ha puesto Gordito otra vez Y él estaba viendo Te acuerdas una vez Que se puso roca Bien definido Comiendo bueno en voto Vaya 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 A un gimnasio otra vez Hombre Está muy goldo Siento dolor en tu palabra Doctor Aaron Tinson Hablamos el viernes Santiago Hablamos el viernes La última Buenas Quiero que Quien es de donde La cirugía urbana La cirugía Ese va a ayudar mucho Viene ahí Dime a ver Dime a ver Viene Es el primer paciente Que pasa El otro paciente ¿Cuál? El otro Vamos a meterle Un chin de voto En los brazos A Joa Hay un distrito ¿Qué le quitamos? Hay un distrito La malcriabeza Última Buenas Tengo Oye Tengo dos A ver Paramba Con un implante De cabello Y este muchacho Con un facial El príncipe Varo Pero no está mal Ese calvo es malo Eso no era malo Hay gente que el calvo Se ve bien Bueno ahí escucharon Ustedes Las personas Que necesitan Hacerse un cambio De imagen La cirugía urbana Es una sesión La cirugía urbana Que tengo Que tengo aquí Dice a Félix del patio En Instagram Melvin Que al rubiote Que hay que hacer Un cambio de imagen Retíralo Ay Ay Asi No 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 Oye Oye